Las columnas periodísticas a veces publican relatos de los momentos más embarazosos de la vida Pero nada en la vida puede jamás causar la horrible humillación, la disolución y vergüenza que aquí se describe Y que espera a multitudes que se creen a salvo, pero a que están perdidas Se creen con derecho a la salvación, recibirán maldición Están satisfechos consigo mismos bajo una falsa ilusión Un falso refugio al comparecer ante Cristo se organizarán al vivir que nunca los conoció